La historia del jamón de Teruel se escribe con el corazón, se cuenta con los números y se estudia en la ciencia. Con el corazón porque han sido más de 20 años de amores y desamores, de altos y bajos. Una relación que ha madurado con el tiempo y que vive hoy su mejor momento. Apenas 10 hombres creyeron en él hace dos décadas. Nació entonces la primera denominación de origen de jamón del país y la tercera del mundo. No fue fácil. Sin devaneos, con la mirada puesta en el futuro, los números empezaron a relatar un sueño convertido en realidad. Hace más de 20 años salieron al mercado 1.800 jamones de Teruel. Y de esos 1.800 se ha pasado hoy al medio millón de perniles con estrella. La Unión Europea protege al jamón de Teruel como alimento de calidad. De ser un producto tradicional y sustento de familias a liderar la economía de la provincia. Con más de 2.000 empleos es ya la mayor empresa de Teruel. Y no se ha tocado techo. En estos últimos 20 años el Consejo Regulador del Jamón de Teruel ha conseguido pasar de 1.800 piezas a medio millón de piezas. Y eso ha supuesto un desarrollo importantísimo para esta provincia. No sólo por el valor añadido y las plusvalías que ha generado, sino por las inversiones que se han venido generando, tanto endógenas como exógenas. Es este un matrimonio tradicional perfecto que en la ciencia ha encontrado su mejor consejero. El jamón lo tenía todo. Sólo faltaba un paso para ser el mejor. Por eso, aquí hace tiempo que la investigación es prioritaria. En la masía del chantre de la Diputación de Teruel llevan años estudiando y analizando mil y una fórmulas para lograr uno de los mejores jamones blancos del mundo. La sabiduría que da la ciencia dio con la clave. La madre sería una híbrida de las razas Large White y Landrans, el padre, el Duroc. Un cruce racial con una genética insuperable que insemina el milagro. ¿Por qué utilizamos esta raza? Pues es porque nos proporciona, aparte de rusticidad, nos proporciona el carácter de calidad de canal, sobre todo la infiltración grasa, que es lo que buscamos, más tejido adiposo, para dar más jugosidad al jamón de Teruel. Es uno de los secretos del jamón de Teruel. Otra revelación es la infiltración grasa del pernil. Como si de un hijo se tratara, en el chantre una ecografía nos muestra cómo va todo. Del laboratorio al campo. El jamón de Teruel es la única denominación de origen del país que fija todo el proceso en su provincia. Eso le ha librado de todas las enfermedades que ha padecido el sector. Un cerco inquebrantable que le ha valido fama y prestigio. En Teruel, los animales son unos protagonistas más en la vida tranquila y relajada de los pueblos y en su economía. No hay comarca turolense donde no esté arraigada esta tradición. Se crían aquí y aquí concluirá todo. Del campo a la mesa y siempre con nombres y apellidos. Los controles son continuos a lo largo de todo el proceso. Es el DNI del cerdo. Un historial que garantiza la calidad en todo momento. Se cría en Teruel. Lugares que encierran una historia, una cultura y una tradición que asombran a propios y a extraños. Pero habrá que subir de altitud para su fase final. Sacrificado el animal, el pernil llega al secadero debidamente identificado. Aquí continúan los análisis. Peso, temperatura, grasa... Todo se estudia hasta la extenuación para que no haya ni un solo error. Aquí se salan. Después estarán unos días en las cámaras. Es el possalado. Llegados a este punto, les desvelamos el otro gran secreto de esta delicia. El clima frío y seco que lo madura. Es la curación natural. A más de 800 metros, los jamones empiezan a convertirse en una exquisitez que ha llegado lejos. No hay más. Es pura tradición. Después el tiempo, un mínimo de 14 meses, hará el resto. Y así pasan los días, los meses, las estaciones. Un largo caminar, una espera eterna, pero tan vital que es, sin duda, la que marca la diferencia. En el marcaje de jamón curado, lo primero que se hace es comprobar que el jamón esté identificado. Posteriormente lo pesamos para comprobar que el peso es el que establece el reglamento. Lo calamos para desechar aquellos jamones que puedan tener defectos. Y posteriormente le ponemos la estrella a fuego con la palabra teruel, así como la vítula numerada, que es lo que nos garantiza que este jamón ha sido hecho para la denominación de origen y cumple todos los requisitos que el reglamento establece para llamarse jamón de Teruel. Ha pasado el tiempo y el jamón ha recorrido un largo viaje. Una especie de luna de miel que ha empezado en las zonas bajas de Teruel, que ha consumado en las altas y que ha engendrado una auténtica delicia para el paladar. Y así, este largo parto ha ido generando riqueza y empleo en toda la provincia. Pero el viaje no termina aquí. El jamón de Teruel es su embajador más exquisito. Ahí donde va, acaba conquistando los corazones de todos. Alemania, Reino Unido, Francia, Latinoamérica y hasta el remoto Japón. Pero para cruzar fronteras, básico es su loncheado. También en Teruel se ha emprendido este camino. No hay admirador que no sucumba al encanto y al arte de su cortado. Las lonchas, extremadamente frágiles, casi transparentes, se convierten en un gozo inconfundible de aquel que lo cata. Un éxtasis, dicen, que no se olvida fácilmente. Y un éxtasis que es muy recomendable para la salud. Grasas. Aporta grasas con un perfil cardiovascular saludable. Es decir, son grasas que aumentan el colesterol bueno y disminuyen el colesterol malo. Proporciona una cantidad moderada de calorías, con lo cual no contribuye al aumento de peso. Es fácilmente digestible. Y en la cocina, todos son bondades y alabanzas. Los platos son obras de arte. Dicen que si Goya hubiese probado este jamón, le habría dedicado un cuadro. Las posibilidades en la cocina son infinitas. Bueno, el jamón de Teruel ya por sí solo ofrece unas posibilidades tremendas. Comer unas lonchas de jamón con un poco de pan y un buen vino, pues es estupendo. Pero desde el punto de vista además gastronómico para nuestras elaboraciones, pues no cabe duda que ofrece un sinfín de posibilidades, como puede ser el casamiento maridaje con pescados y con las carnes. En salsas también puede intervenir y elaborar unos jugos básicos para mejorar estas salsas y todo tipo de elaboraciones. Y es que el jamón es el centro de los mimos de la provincia. Se lleva todo el amor de los de aquí. Es un producto con estrella. La estrella de un Teruel que mira al futuro. Es el pasado y el inmejorable presente de un territorio que vive de él y para él. Es la historia de un cuento escrito con un corazón de hierro que late con fuerza y que da vida a toda esta tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.